Nosotros, amigos, regresamos ahorita con otro en vivo. Vamos a ver si César Rodríguez le ha llegado la invitación. Vamos a ver si le llegó la invitación. Y aquí estábamos en otra. Aquí está César. Sí, ahí anda César. ¿Qué onda, César? ¿Ya descansando? Estamos aquí ya en la casa. Oh, ¿ya tienes ratito que llegaste? Sí, ya salí. Tengo una máquina que mañana la voy a recoger ahí. A mí me gustó la máquina roja. La foto que me mandaste, la máquina roja. Sí, esa la compré hace como un año. No, hombre, se ve como nueva. Sí, porque la mantengo en la van. Lo que pasa es que la tuve que bajar porque es una mansión grande donde fui y la ves para donde estoy ahorita. Y entonces las mangueras pierden presión cuando es muy lejos para allá del agua y todo eso. Entonces mejor la bajé con las ramplas esas. Pues, tú sabes. O sí, te acabas de conectar hasta ahora. Sí, la verdad es un chance. Quiero compartir ahí. Es que ahorita hay muchos en vivo y la gente anda por todos lados. pero ahorita estaba mirando que quiero compartir pero no sé cómo espérate si pudieras poner un comentario para fijarlo yo voy a compartir ahorita espérate Maribel Ardón, gracias por estar aquí gracias Maribel Ruth Scott dice buenas noches mexicano, Ruth Scott, gracias por estar aquí César está tratando de compartir y yo no tengo mi otro teléfono ahorita activo me hace falta, se me hace que ya lo voy a conectar otra vez la segunda línea duré más de un año con la otra línea que usaba para los audios y ahorita me hace falta como para si yo tuviera ahorita el otro teléfono podía poner el link del canal de César pero si alguien quiere poner el link del canal de César yo aquí lo puedo fijar si alguien de los suscriptores y fíjate César que estabas tocando un punto importante que nadie habla, la inflación así es no hombre, eso es importante es que mira a veces aquí hablamos le damos mucha importancia a alguien que no vale nada como lo que es la vaca Lola Carla Palomares le damos mucha importancia porque nos enfocamos en ese tema y en ese tema y en ese tema sabemos que es una ladrona que es una sinvergüenza que es una tipa que se está aprovechando de personas en realidad analfabetas en realidad personas que ignorantes que tienen un déficit en sus vidas el cual ella se lo llena ella se lo llena con decirle mi moy con decirle mi padre con decirle mi hermano con decirle mi hermana con decirle mi amorcito como le dice a Gearias ese déficit a estas personas falta de amor ella se la llena entonces nosotros pues a veces nuestros canales nos dedicamos solo a tirarle esta tipa y está bien está bien pero de vez en cuando pero de vez en cuando también debemos de variar un poquito y hablar de temas importantes para que nuestro canal haya un poco de variedad y y tocar temas que que están pasando en la vida en la vida diaria ¿me entiendes? como lo que es la inflación que se está viendo en Estados Unidos yo soy una persona que llevo aquí casi 30 años ya y en realidad yo nunca en mi vida había visto lo que está pasando aquí entiendo yo le pregunté a una persona cuando tú mencionaste la inflación no recuerdo quién fue la que puso que dijo que ahorita 100 dólares no vale nada ya mexicano yo me acuerdo aproximadamente hace unos es que mira mexicano la cosa es que tanto tiempo yo llevo más tiempo de mi vida aquí en Estados Unidos he vivido más tiempo aquí que en Honduras y la verdad que aquí eso de inflación solo se escuchaba en México solo se escuchaba en otros países la inflación para mí eso no existía en Estados Unidos pasó la pandemia yo no sé si fue que se aprovecharon de eso para subirle a todo pero eso es un abuso que ha habido mexicano mira yo conozco gente que les ha aumentado les han aumentado en un año nada más en Florida 300 dólares extra cada mes por renta 300 por 12 mexicanos sacan la cuenta hola florecita flor bienvenida flor cuánto le sale en un año me entiendes es exagerado mexicano a otros le suben 200 por mes en un año vienen siendo 2.200 dólares 2.400 ajá dice florecita oficial 512 este dice César tienes mi full apoyo saludos gracias por el apoyo siempre siempre vayan y dejen su like en mi canal suscríbanse y reportar y reportar los canales César y reportar los perfiles falsos reporten por favor cada perfil falso que llegue a insultar a los canales de ustedes reporten esos canales falsantes esos que dicen ser críticos y no son críticos esos que se van del lado de palomares es que vienen con la foto de César y sus perfiles también reviételos porque ya se sabe que esos son gente envidiosa tipos que yo los he reventado aquí tipos que decían que eran críticos y nos hemos dado cuenta que son unos falsantes porque solo tiran para un lado nada más que hasta aburren ya con lo mismo sí sí y a palomares le dejan pasar todo a palomares le dejan pasar todo esto y es que esto mira yo soy el único tipo el único que les ha venido a rayar en la cara a estos tipos hablar en la máscara hablarles en la jeta y decirles sus verdades los demás saludos analistas les tienen miedo ¿entendés? sí la verdad sí mira yo voy a decir que la verdad esos canales que se dicen críticos yo la verdad lo voy a decir sin ser mala onda se ve bien mal que estén atacando a César hombre ¿por qué atacan a César? si el César es el único que le anda tirando la vaca a Lola ellos no lo hacían por ganar suscriptores por ganar vistas voy a compartirte ahorita mexicanos aquí en mi canal lo estoy usando otra estoy usando algo acá para compartir esperate si el César lo voy a compartir en mi comunidad estoy con otra tablet de aquí si alguien quiere poner el link de César aquí en el en vivo para fijar el link estoy usando en vivo acá para compartir para compartir si entonces como te iba diciendo mexicano no escucha mucho esta música de fondo que tengo no como te iba diciendo mexicano aquí la mayoría de gente le tiene miedo a estos tipos a estos podridos que tiran videos y videos y critican lo que ellos quieren nada más no están por una crítica justa estos tipos no están para ayudar a nadie sino que solo para chismear y para beneficiarse ellos por medio de un canal y vistas ¿me entiendes? mientras que mientras que yo no hay muchas personas que me quieren hay muchas personas que me odian porque yo como te digo yo soy una persona imparcial o sea yo no me voy para un lado no yo estoy una persona que yo soy yo analizo estoy aquí estoy allá veo todo veo lo malo veo lo bueno y lo digo doy mi opinión yo no soy investigador tampoco no voy a meter preso a nadie no con las palabras que uno dice hace a veces que esas personas cambien mi objetivo es que estos canales sirvan de ayuda al pobre al necesitado tampoco al vago ese es mi motivo mi motivo no es destruir un canal como estos perros andan con un odio hablando hasta falsedades para poder generar vistas a mí no me importa a mí si me ven bueno si no me ven pues si me da pesar si no me ven porque las palabras que yo digo se están yendo a la basura pero yo sé que mucha gente si me ve la abogada dice César que opinas que la vaca Lola dijo que ella puede este quitar cualquier canal eso es falso como va a poner una analfabeta una tipa que no sabe ni escribir así es la verdad mexicano una tipa que no sabe ni manejar el canal que se lo manejan otros se lo manejan otras personas esta tipa no puede poner pero ni ni una caricatura no puede poner nada ella se la ponen imagínate que habla de máster esta tipa habla de máster no hablo de máster yo que vivo en Estados Unidos que tengo décadas de vivir aquí que tengo mi negocio que me va bien gracias a Dios no hablo yo de máster y esa tipa se cree que tiene máster dice no es eso sino que ella es analfabeta es ignorante ¿me entiende? entonces es una es una analfabeta me está llevando unos mensajes dije Orly Baneas que lo desbloqueé dice entonces tú crees que esta tipa va a saber venir y esa tipa no sabe lo que es YouTube Studio es más ni computadora tiene hola mi computadora tiene ¿me entiende? entonces ¿en qué estamos? esta tipa dice que a mí me ha cerrado canales ¿dónde has visto que esta bruta a mí me ha cerrado canales? ¿tú te acuerdas aquel canal de 4 mil suscriptores que yo tenía? lo perdí tú sabes que a mí hasta 200 personas me miraban yo fue que después le bajé a todo después de que me cerraron ese canal porque tanto que cuesta subir un canal pero en la pelea que tuve con Mario Prado por las palabras que yo le dije a él y lo peor que dejé el video ahí por eso me lo cerró YouTube no esta tipa si alguien si alguien pudiera poner el link del canal de César para fijarlo se los agradecería Maité bienvenida Xiomara Lily for Love Dunia saludos este todos sean bienvenidos este y que no tenga César por allí ya saben hay que suscribirse y activar la campanita él es el único que le anda diciendo las verdades a la chanchona de Ceivita la vaca Lola él es el único amigos es el único y a estos más críticos también mira yo dime y fíjate que César yo me estaba acordando que yo estaba mirando tu canal siempre me lo recomendaba YouTube estoy hablando de tiempos de la pandemia sí 2020 por ahí yo miraba tu canal yo tengo mi canal desde el 2015 2016 creo y bueno los otros canales tú sabes que que eran varios antes pues y me los tú sabes lo que ha pasado me los han votado pero ahora pues trato de tener más cuidado más cuidado en las palabras que digo y todo eso porque pues es difícil hacer un canal y que te lo voten ¿verdad? si él es Yesbet si él es Yesbet Salen muchas gracias él es César vamos a ver si más adelantito alguien puede poner el link del canal de César ¿sabes por qué ella dice que si yo soy César? porque como aquellos perros me ponen todo desfigurado mentirosos los tipos mira Manuela Chávez mira este es mi color de piel mira este es mi color de piel mira mira este es mi color de piel Manuela Chabela no andes editando fotos hombre envidioso no andes editando fotos mira yo te voy a decir una cosa cuando yo pongo cosas para estos tipos ofensas es especialmente para ellos yo no tengo nada en contra de las demás personas sino que lo pongo en contra de ellos para avergonzarlos porque ellos se creen perfectos ¿me entiendes? ellos se creen perfectos para criticar a otra persona por algo cuando ellos tienen su talón de Aquiles que los trae martillando por la nuca les trae soplando en la nuca lo traen al talón de Aquiles aquí hablándoles pero ellos se creen perfectos y no lo son tienen un montón de errores y son unos farsantes son unos farsantes entonces por eso yo vengo martillándolos por detrás mira el caso de la vampirrata como maltrataba a su mujer a su esposa una mujer que le iba a dar papeles pero por ignorante por bruto por pegarle por maltratarle por no mantener a sus hijos por eso ella lo votó y lo cambió por otro hombre y ahora dije que hasta deportado está porque estuvo preso en inmigración dice Diana bienvenida este ya fijamos el link de César gracias a a Florecita la oficial acaba de poner el link de César ya lo fijamos quien guste pasar porfa suscríbanse y y este que te iba a decir lo más ridículo que yo puedo escuchar de de la vaca Lola fue decir que la catrachita de Rodríguez le tenía envidia que César Rodríguez le tenía envidia hombre si la catrachita de Rodríguez se mata trabajando para tener sus gustos César también cualquier persona que trabajamos en Estados Unidos yo desde conozco a la vaca Lola nunca ha trabajado César oye que envidia se le puede tener a esta puercada mexicano que envidia se le puede tener a esta puercada una persona como yo o como mi esposa que es una ciudadana norteamericana lo mismo yo podemos viajar a la hora que queramos tenemos trabajo tenemos salud que envidia le podemos tener a una limonera mexicana a una tipa sucia una tipa que nunca hizo nada ni por los hijos de ella mira esa tipa duerme en una cama que ahorita porque se la regaló Jorge Madrazo está mejorcita pero antes dormía en un catre viejo como con cinco niños todos con una sábana todas yo sé de eso me entendés yo sé de esto mexicano cuando yo hablaba con ella antes de que le hicieran la casa cuando ella se dejó con el hindú ella a mí me dijo que la dejó en la pura calle ella se fue a vivir con su mamá en un cuarto vivía con sus con sus cinco hijas cuatro o cinco hijas en un solo cuarto saludos a Yané Salén mira mexicano no es que uno se burle pero uno aquí saca las uñas y se defiende y es bueno mencionárselo y recordárselo esta tipa salió de la nada esta tipa se burla de las personas a mí me ha dicho muerto de hambre que soy un miserable a Nuslin le ha dicho que es una tamalera oíme ok Nuslin es una tamalera pero entonces está buscando qué hacer está buscando generar dinero ¿no? ¿qué pecado es vender tamales? no ¿qué pecado es querer hacer pasteles? ¿qué pecado es buscarle la vida? pecado es lo que ella hace que es una huevonaza que no hace nada que les quita los calcetines a estos viejos sin tocarle los zapatos eso es lo malo ese es pecado ante Dios dice Dios te ganarás el alimento con el sudor de tu frente ¿se lo gana esta tipa con el sudor de la frente de ella? o con el sudor de otros se lo gana a ella dice Diana Locke ¿por qué te burlas de los inmigrantes? miren yo he escuchado a César él no se burla de los inmigrantes él se burla de las personas que lo atacan como Manuel Chávez como los críticos que él se burla de ellos para ofenderlos a ellos para pagar con la misma moneda pero César no generaliza sí ok vamos a hablar de ese tema porque a mí a veces yo pienso que hay personas que hay personas que no saben mexicanos por qué yo uso esa técnica de mencionarle los papeles y su estatus legal ¿por qué? porque ellos a mí me pusieron un apodo me decían mole ilegal a mí sí muy cierto ¿verdad? muy cierto ellos decían que yo era ilegal y que yo vivía en un carro ¿me entienden? cuando yo yo me he ido a meter hasta la cárcel de inmigración adentro con las vanes de inmigración ahí ahí está el mexicano y aún así siguen diciendo por molestar pero entonces yo a ellos les digo sus verdades porque es la verdad que el crítico la criticona que le dicen se casó con una mujer tremendamente obesa y mucho mayor que él para tratar de conseguir papeles cosas que no lo has conseguido porque tiene récord criminal él abusó de una niña en Honduras y aparte atropelló a un niño Manuela Chabela Manuel Chávez no tiene papeles en este país trabaja con papeles de un primo de él porque ahí no los dejan ahí le chequean los papeles y está durmiendo en un hotel donde trabaja no es pecado pero sí es malo para él porque él dice ser crítico él dice ser crítico y juzga a los demás cuando él también tiene sus pecados por ahí entonces por eso mismo yo vengo y les recalco cada día para que ellos vean y analicen y se callen en los hijos porque ellos empiezan a difamar a mi mujer me difaman a mí a mí no me van a ganar en nada estos perros me difaman a mí a mi mujer difaman a otra gente sacan fotos de mi familia y no las sacan todas porque ellos quedan avergonzados que saquen a de ellos a ver y que la comparen con la mía vamos a ver qué dice aquí la mayoría de los que sí tiene razón lo que dice Lily Love pero yo no la gente sabe yo hablo por chat con algunos amigos y ellos saben que esto se los digo directamente para estas personas y se los digo ofendiéndolos a ellos a esas personas las ofendo con eso yo sé que les duele porque es la verdad pero es para ellos y yo siempre digo admiro a las personas que vienen a luchar aquí de una o de otra manera y no son mantenidos claro excepto los criminales ¿verdad? dice tú y te burlabas del mexicano dice eso no está bien a Yolandita la trataste de lo peor que vivía con el papá mexicano entonces sí sí pero eso fue un pleito que tuvimos con ella porque ella me estaba difamando a mí el que me difama aquí siempre lo vamos a denunciar aquí el que me difama a mí Yolandita paró y yo paré entonces el que me difama aquí lo vamos a reventar con la verdad ¿me entienden? así ella me dijo unas cosas y yo vine y le respondí con la verdad tienes razón pero usar a esta gente no a estos falsos críticos hay que usarlos hay que decirles las verdades mira lo que le pasó a Vampirrata mira lo que le pasó a la Vampirrata era crítico y él era un borracho era un drogadicto le pegaba a la mujer no le daba mantenimiento a sus hijos y fue de por no le daba no le daba no le daba a la mujer no le daba a la mujer Gracias.